La costa, la costa, vida la sierra, vida la sierra, unida la selva, conmigo, 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 conmigo. Ahora, pues, ahora, presenta el embajador Nicolás Roscaquirolo con su general del Perú. Gracias por ver el embajador. Muchas gracias. Realmente, me siento muy complacido por este hermoso show que hemos podido festar esta noche y que está a punto de cerrar. Me siento muy feliz por participar en este maravilloso show de esta noche. Nosotros vimos con todos los artistas que tenemos una visión alrededor de Perú. Podemos ver el costo, el alto, el jackal de Perú. Quiero agradecer a todos los artistas que han hecho un excelente show, mostrando gran profesionalismo. Y quiero, de manera particular, expresar reconocimiento a Gaby Xeroma, la directora artística de este derecho. Y como pues, a ellos, quiero decir, entre las naciones, en nombre del general, del presidente Perú, y de todos los funcionarios, en el centro de la Universidad de Perú, y de todos los funcionarios, y de todos los funcionarios, en el centro de la Universidad de Perú. Y de todos los funcionarios, en el centro de la Universidad de Perú. Y de todos los funcionarios que están allá arriba, que casi no los reconoce nadie. Y, sobre todo, al señor embajador, porque sin él no podríamos estar disfrutando de este programa. Y, gracias a los niños de la Universidad de Perú. Gracias. Estamos llegando al final y vamos a cerrar Perú Canta y Baila 2010 con una tributa a la gran cantante Arturo Cabero, afortunadamente conocido como Sambo Cabero, cuya muerte en octubre fue fuertemente sentada por todos los Perúes. Sentimos muchísimo la partida del inigualable Sambo Cabero, pero su voz, su emoción y su espíritu perduran entre nosotros. Quiero también añadir un homenaje adicional a Rafael Matallana, que acaba de fallecer hace dos días, gran cantante y músico de marinera de México. Bueno, vamos a rendirle un sentido homenaje a Sambo Cabero, cantando la composición de Augusto Polo Campos, popularizada por él. Contigo, Perú. Gracias. 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 Perú, emocionada, doy gracias al cielo, por darme la vida, contigo Perú. Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llamo tus colores, estamos de amor contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, ya terminaremos contigo Perú. Viva la costa, viva la sierra, unir a la selva contigo Perú. ¡Vamos! Viva la costa, viva la costa, viva la costa, viva la costa, viva la costa. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo Perú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte! Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo Perú. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.